Ezequiel Bastidas, felicitaciones, poleman del TC2000. En la última bala, en la última vuelta, lograste el tiempo que te da tu primera pole en la categoría. Bueno, buenos días. La verdad que sí, todavía no caigo. Como he dicho millones de veces, tengo un gran equipo, nunca he sido por vencido. Y bueno, ante cualquier factor climático estábamos muy fuertes, bueno, era la oportunidad de plasmarlo y bueno, se dio. No regalé nada, venía colgadísimo. Y bueno, tenía un gran auto y agradecido a todo ello. ¿Cuál fue la fortaleza del 408 a lo largo de la vuelta rápida? No, todo iba increíble, el auto era increíble. Yo me encargué de no ir más afuera, nomás de hacer lo que tenía que hacer, que era ir por la pista. Y bueno, salió lo que tenía que dar, que era una pole y que bueno, nos pone contentos y nos pone en el lugar que tenemos que estar. Con respecto a lo que era la pista, ¿cuánto se podía arriesgar? Porque se venía de una pequeña lluvia durante la actividad del turismo pista. No, creo que era importante mantenerse en pista, sabía que era eso, mantenerlo. Y bueno, teníamos una gran tracción que bueno, que sabía que tenía que aprovecharlo al 100%. Ahora a trabajar para tener que remontar en el sprint. Sí, ahora es borrón y cuenta nueva, vamos al sprint, a correr tranquilo, no cometer error y bueno, esperar mañana que tenemos un gran auto. Ezequiel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en tu tierra en Paraná. Muchas gracias, déjame agradecer a todo el equipo por el gran trabajo, a mi familia, a los sponsors y bueno, a toda la gente que se acercó y bueno, lograr la pole en mi año debut y más en Paraná es algo muy lindo.